Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos en a Warframe, nuevamente, si verdad? Bueno, déjenme poner mi contraseña, que creo que ya ni me acuerdo, a ver si es esa, si es esa, porque vieron como que laxito, no? De que ya logueo Pues cámara banda, ya estamos de nuevo aquí, te callas Orby, vale, pene wey Bueno, más que nada, en esta ocasión les quiero mostrar, ya terminé de hacer la pinche masa esta con picos, como pueden ver, ahí la traigo atrás Ya la personalicé, ya le metí un mod y la probé, y la neta, si me dejó bien sorprendido wey Es más rápida, al menos para golpear, si es muy lenta, es igual de lenta que el hacha gigantesca que traía Pero, eh, hace mucho más daño Hace mucho más daño que el hacha gigante Y tiene un golpe muy especial que si me dejó con la boca abierta Que hasta yo dije, que pedo, que fue lo que hice wey, no? Que fue lo que hice para que me trataran así de mal wey Vamos a echarnos un exterminio corpus bajo, de bajo nivel Para poderla levelear, no? Miren, aquí está Vamos a ver si la podemos levelear, aunque sea un par de niveles A ver que tal nos va, no? Igual no le vendríamos ni uno Pero bueno, así es la cuestión, no? No he hecho ya las misiones, este... Pero ya pronto espero poderlas hacer para ustedes, no? Más que nada Mata 30 veces con el rifle Uh, vale, vea Siendo que son 56 Soy un puto Oh, ahí viene un wey, espérame Ah, pues sí, se está moviendo Pero no lo veo al chile Bueno, déjenme les muestro Ahí está esta madre, vean Está impresionantemente cabrona este pedo Y los ataques, este... Lo que serían los ataques Con sigilo Siguen siendo iguales, no? O sea, no tiene gran diferencia Si es robot, no lo voy a poder matar Y bueno, en estas misiones también Este... Ah, está abajo A ver si no me ve No sé si está abajo o aquí en medio Bueno, vamos a ver Uy, a ver si no me escucha, wey Esos madrazos creo que se escuchan bastante Uy, ahí viene Es este, un robot se escucha La mierda, wey Está ahí abajo, eh Y ahí viene, ¿no? Está acá abajo No lo veo, wey No lo veo, ustedes ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Ok, ya lo vi Y hasta ahí hay un wey A ver si se queda parado hasta allá Y ahorita le llego en cortito Es que el robot me va a dar problemas Miren, chequense Órale, por puto Y lo subí de nivel, eh Capum Ah, qué pedo No te mueres, puto Y a la goma Listo, eh ¿Vieron? ¿Cómo le llegué en cortito, eh? ¿Vieron? Pensé que me iba a escuchar al momento Ah, por aquí no me voy a poder subir Bueno, a ver Ahí está Uy Ahí nada más hay una Ah, pero me dio afinidad, ¿no? Y la afinidad aquí es súper preciada Te va subiendo de nivel Y bueno, ahorita les voy a mostrar Lo que es el pinche golpe A la mierda Miren, súper golpe Ahorita les enseño el súper golpe chulo Esta cosa sí me dejó con la boca abierta Tirando baba Porque es impresionante Increíble, ¿no? Toma, por puto Hijo de Sí me la aplicó Más que nada porque este wey pega muy lento Ah, putazos Va Éste le pendejo Esta masa como me encanta, eh Espérenme ¿Saben que voy a destruir esa pinche nave catroquienta? ¿Cómo jode, wey? Más que nada Porque les voy a subiendo el escudo El chiste de esto es levelear esto ¡Cabum! Hijo de su puta madre ¡Cabum! A ver si lo podemos matar No, esta no creo poderla matar ¡Cabum! ¡Cabum! Uy, qué mal pino Qué mal pino tengo ¡Cabum, bitch! Y vean ¿Cómo se quedó ahí todo? Madreado, ¿no? Bastante padre, eh Bastante padre esta Esta cosa Ya la tenemos de nivel 3 Qué cagado esta, eh Y bueno Este... Aquí debe haber algo ¡A huevo! Ya está una Hasta se la saben, hombre Está bastante chulo No sé cómo lo hayan visto ustedes Pero este golpe Cuando yo lo hice Lo estaba jugando con los grineeros O sea, algo sencillo Dije algo bien Voy a hacer algo bien rápido A ver qué Qué hace, ¿no? Cuando hice esa madre sin querer ¿Por qué la hice sin querer? Este... ¿Qué pedo? ¿Qué hice? ¿What? Me quedé todo A mi todo Me quedé todo Sí, ahí cámara ¡Aaah! Nah, hombre Sí me tocó el vergazo ¡Bum! ¡Bum! Ahí viene el puto que pega, güey ¡Aaah! ¡Aaah! En tu cabeza No sé cómo se paró Después de ese madrazo ¡Pues va! Putazos locos ¡Guaya! ¡Bum, güey! No mames Eh... No sé si... Bueno, vamos a... Vamos a... No, hombre Es que ya quedan bien pocos, güey No Vamos a hacer lo mismo Oh, que la verde ¡Bum! ¡Bum! Hombre, con ese putazo ¡Ups! No me lo tumbé ¡Cabum! Diego, con lo que tengo de escudo También no... No me hacen mucho, ¿no? ¡Cabum! Yo creo que también le hubieran Metido un efecto especial A la hacha Porque no mames Está increíblemente Exagerada Y no le puedo dar Bueno ¡X! Y bueno Hay que levelearla Más que nada Está bien chida La neta Hace mucho más daño Tiene cortante Bastante alto ¡Uy, güey! ¡Cabum! ¡Hijo de la burger! Digo, ahorita no es Hago mucho daño Obviamente Porque no Lo traigo nivel 3 Y cachito Y... Vean, o sea Te quedan bastante cagados Ahí tirados ¿No? Lo traigo nivel 3 Ya que la tengo en nivel 14 Por lo menos ¡No, hombre! Esta cosa va a estar De miedo, güey A ver si no rompo el vidrio ¡Uy, güey! Pues miren Por ejemplo Es que ese vidrio cortado Si le pego, güey Ese vidrio cortado Ese vidrio cuarteado Si le pego A la chingada Se me va bajando el escudo Me encierran aquí, güey Y bueno En esta clase de niveles De los corpus Si están jugando Warframe Les recomiendo Que jueguen mucho Mucho esta misión Estas misiones Con este tipo de cuarto En el que estoy ahorita Porque la otra vez Me apareció aquí Una cosa brillante azul Digo, podría aparecer A los lados igual No es forzoso Que aparezca ahí Pero Que se fijen bien Porque es una clase De caja En especial ¿No? ¡Oh, vale! ¡Ah, espérate, güey! ¡Espérate! ¡Ja, ja, ja! No seas mamón ¡Gabum! ¡Gabum! ¡Gabum, bicho! ¡No, mami! Este güey sí aguanta Vean ¡Oh, es que está enorme El hijo de la Puta madre Se separó, güey! Lo que me dio, ¿vieron? ¡Cállese! ¡Que se calle! ¡Oye, qué pedo, güey! Son muy cabrones ¡Ay, no mames! O sea, el megaputazo No les hace nada ¿Cómo no les va a hacer nada? ¿Ven? Este... Y con básico Y con básico Ah, ya me encerraron ¡Qué puto! ¿Dónde está esa... ¡Oh, y saben qué? Aquí está, mira Ahí arriba hay cosas Y podría ser esto Y más el cortón, ¿no? Tengo los cifradores Y es mucho más fácil Y es mucho más fácil ¿No? ¿O qué hay algo? Créditos ¡Kabum! A los dos por pinche Bola de putos Pega bien lento Pero La neta Tiene el cortante Más alto que Que la mismísima hacha ¡Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Nada por el efecto que hace Digo, la otra no tenía Efecto para nada Y eso que se supone que es un arma mucho mejor Uy, puto elevador A ver si no, ahí arriba me están esperando A ver si no, acá me están esperando Y me la parten ¡Oh, miren ese puto que pedo! ¿Quién se metió? ¡Wa! ¡La warrior! Putos ¿Esto es qué, güey? Es que es bien puto, güey, no me... Ahí lo voy a encerrar al güey Hijo de la verga, a ver si no se me va Y es que este güey me da Oxium ¿Ven? Me dio 9 de Oxium ¡Kabum! ¡Kabum! ¡Hombre! Encanta hacer esto, eh ¡Kabum! ¡Kabum! ¡Vale, maldito! Uno pa' usted y uno pa' usted Ya me falta su padrino ¡Kabum! ¡Kabum! ¡Maldito! No, también está bien chido darles unos putazos locos ¡A volar, güey! ¡Ja, ja! ¡Kabum! 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 No lo dejé ni parar Está bien increíble este pedo Y con la cantidad de escudos que ya tengo Pues ya no me hacen mucho que digamos que Yeah Oh, eso no era lo que quería, pero bueno Increíble Si les doy bien y directito, como debe ser Así A la goma todos ¡Órale! ¿Vieron ese golpe? Esa ejecución es diferente ¡Pah! Está muy bueno, está bueno ¡Kabum! Me encanta, eh Este sí me gustó esta arma Me encanta esta arma Pero vamos a ver si después le podemos Ya que lo levelemos, obviamente Pues ponerle un buen mod, ¿no? Miren ¡Pah! ¡Oh, no! Se murió Bueno, hasta volar A ver si le podemos poner un mod de velocidad de ataque Porque sí, está bien lenta Igual ya debe ser por el mismo Warframe Porque yo he visto, por ejemplo, el Warframe Que se llama Rino Que es un Warframe todo pesadote O sea, es gigante el güey Este... Pues no le cuesta el trabajo golpear Digo, igualmente va a ser la fuerza, ¿no? ¿Esto qué pedo? Aquí debe haber puto Ya Y acá ya había revisado Miren ¡Oh, vale en gorro, güey! Sí, 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 sí Está con el descifrador Chale, güey Digo, también para eso los estoy haciendo Los cifrados es para utilizarlos, ¿no? Hola Hola Ya le di a la nadecita también de arriba Pero bueno Vamos a ver Hasta allá Aquí hay uno Sí pega demasiado lento, ¿eh? Ah, ¿saben qué? Que me vea ¿Dónde está la...? Ah, ya la vi Qué pobreza Bueno Pues... Espérame tantito Vamos a ver Ya la voy a levelear Vamos a ver si la... Podemos hacer Y es que no Ya no me voy a alcanzar Ya no hay tantos manos Yo no voy a poder hacer la misión Secundaria de Matar con el rifle Entonces vamos a seguirle con esta, ¿no? ¿No? ¿Qué es la chingada? ¿Dónde lo avienta ese cabrón? Ah, no, mames ¿Hasta allá? ¡Bum! Ah, no Hasta acá, miren No, mames Se ve impresionante Me gusta el pinche putazo Que me temen Miren aquí uno Bugeado Ah, que ese no es el putazo que quiero ¡Ah! 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 ¡Ahí, güey! ¡Ahí viene ese putazo! ¡Corre, corre, corre! Vamos a ver si lo podemos pegar ¡Ahí está! ¿Qué hubo? Esa ejecución me encanta Esa está buena No es tan buena como la del hacha, ¿eh? Fíjense La del hacha La carga, bueno, bueno Por así decirlo Desde hasta atrás No desde donde está el filo Y como que le va dando vueltas Bien cagado Y al momento, pues, de la ejecución Pues le entierra los piquitos Que tiene arriba el hacha, güey Y se los entierra en el cuello Está más padre, la verdad No le pegues al vidrio No le pegues al vidrio ¡Uy, güey! ¡Cálmate! No me hiciste nada No me hiciste nada Fíjense, esto es un error del juego Se supone que allá afuera es el espacio, ¿no? ¿Cómo chingados le hacen Para que esas cajas No se vayan flotando por ahí ¡Bueno! ¡Ah, no seas más! Tiene la flicó chula ¡Bueno! A ver Cállate Alguien es un puto ¿Qué está ahí, güey? ¡Te tocó! ¡Ahí está! ¡Y a volar! ¡No mames! ¿Cómo quedó? ¡Veame, veame qué pedo! ¡Auch! Creo que eso sí dolió ¡Ah, ya maté a todos! ¡Ja! Curioso Puede ser el último que quedaba Yo creo que mejor le hubiera dado Un pinche putazo loco Este... Se hubiera visto más cagado, ¿no? ¿Dónde estaba el otro de esos? Había uno, ¿no? Había otro de esos Ok, no ¿Qué pedo? O sea, la música está así de acelerada ¡Ah! O sea, hizo de todo este güey ¡Qué pedo! ¡Eh! ¡Qué pedo! Esto estuvo extraño Alarmes reset Alarmes reset Alarmes reset Bueno La jota Y el dron Oh, sí está abierto Ya no hay nada Ya vámonos No, sí está buena el arma La verdad O sea, todavía lo que me faltaba De nivel Y... Ya no hay nadie Ya me los chingué a todos Curioso, ¿no? Muy curioso Ok, vamos Miren, es para allá No hay cámara Llevo este Fíjense que el Warframe No sé en qué base Lo estén creando Porque es un juego Exclusivo de Bueno Fue exclusivo De Playstation Este... Playstation 3 Creo me parece O 4 No, no estoy seguro Pero fue exclusivo De esta compañía Ahorita ya está Para el Xbox One El Playstation El Xbox 360 O sea, ya está Para todos Y fíjense No sé en qué base Lo hayan hecho Pero... Chinga, se ve como Un rayo de luz No No sé en qué base Lo hayan hecho Porque la verdad Estoy jugando en... En calidad de gráficos Medio Y se ve Impresionante Se ve muy bueno El juego La verdad Digo, le podría subir Todavía mucho más ¿No? A ver, vamos a intentarlo Digo, nunca lo he probado ¿No? Digo, este Broccoli Gaming Me dijo que lo subió A... A... 720 o algo así No sé qué madre Y que se ve muy pro, eh A... Chat, hood, video A ver Antes de terminar, ¿no? Miren, aquí viene Alto, ¿no? Todo esto Confirmar Ok, como que Se movió la... La pantalla un poco Ok, estamos Ahí lo estoy jugando Jugando A la mierda, güey Se ve todavía Super más cabrón Ven el piso A la mierda, güey Qué pedo Sorry por las palabrísimas Pero... Es impresionante Cómo se ve, güey Oh, ¿vieron ese destello de luz De la espalda Que se ve como el de arco iris? Miren, ahí, ahí ¿Lo ven? En la parte de la espalda No, man A ver, déjenme ver Cómo va esto Fíjense, no Ni siquiera se ha calentado Un poco Mi tarjeta gráfica Tengo una GTX 550 O sea, no está tan Cabrona Pero no Ni se ha calentado What the fuck No, man La luz de ahí arriba Verde, güey El detalle, cabrón Este video Lo voy a subir en 1080 Vamos para que chequen Qué pedo, güey Wow Estoy con la boca abierta Sinceramente Estoy muy impresionado Bien, vamos a Explorar un poco más Del detalle A ver Por acá Estoy sumamente impresionado Vamos a ver Si no se me olvidó nada Bye, güey Estoy realmente impresionado Oh, es que es con el otro Miren ahí Se me olvidó Un botecín Chinga, nada De por ahí Donde había venido Y a ver Con el detalle Con este Mame Se ve bien cabrón Cuando Digo Cuando lo utilicé Por primera vez Lo utilicé Con los Greenier Una misión Bien sencillota Y déjenme decirles O sea La verdad La verdad Lo hice Y vi un destello Tan fuerte Que dije A la goma, güey La neta Eso está increíble Ahí hay otra Hay un bote Ok Muévelo Que trae ya arena Muévelo Mami Muévelo Muévelo Así Muéve Ok Increíble Cabrón Está ya el detalle Ah la goma Vean como se ve Esto Güey No que Dead Space Ni Halo Ni que la chingada Se ve No mames No sé en qué base Lo hayan hecho el juego No se calienta Tu tarjeta gráfica En lo absoluto No O sea Está Impresionante Sumamente Impresionante Esas pinches torretas Miren Cuando están atacándote Si las escaneas Te dan muchos más puntos Como 100 puntos más De escaneo 100 puntos más De escaneo Esto aquí es donde está El elevador Ahí me faltó Un bote Digo Esto también Aparte de todo Para Para ver cosas Que no No ves a simple vista Por ejemplo El curia He estado encontrando Los curia ¿Qué pedo? ¿Dónde está? O sea Yo vi uno Por aquí Ah ¿Qué pedo? ¿Qué putos? ¿Eh? Me lo escondieron Chido Ay No traía ni madre Ya vámonos Banda Porque si no Me voy a tratar Mucho más En el gameplay No mames Oh Miren No mames No mames No mames No mames Está bien pro Este pedo We Porque por ejemplo El metro conflict Que han visto Que lo estuve Subiendo un ratito Pero no subí mucho De metro conflict No La partida dura Como ocho minutos No mames No o sea Que pedo Dura muy poco Este Pues No sé O sea Está hecho como En Java O algo parecido No sé Pero se calienta La máquina Que hay wey Da miedo En serio Se avienta Por ahí De los Noventa grados Wey De siete Minutos de juego Siete Minutos de juego Aquí juegas esto Y Ay wey No O sea Que pedo La máquina Está fría En serio La máquina Está fría Ahorita estoy Tocándola Y no Para nada Que caliente Que la chingada Se ve wey Muy Me está impresionando Esto No En serio Me está impresionando Bastante wey A la Re mierda Wey Que viajar al espacio Miren No mames Wey El detalle En el vidrio Wey No seas mamón Digo Si debe haber Un momento En el cual Se te lague O algo parecido No Pero Pero pues Mientras tanto Que pedo Wey Ya se ve el detalle De todo Cabrón Esos parecen balas De los botones De Xbox De esos de De balas What the fuck Y creo que aún Se le puede subir más A ver Pero aquí no Ah ya no se le puede subir más Pero si Está muy padre Suavizado de bordes Alto Deshabilitado Alto ¿Qué es esto? Efectos NVIDIA ¿Qué es eso? O sea Son de la tarjeta Algunos cambios No tendrán El juego Está acá Reinicies el juego Ok O sea Hay que reiniciar El juego Pero pues Ahí en fuera No pasó nada Aquí Absurdo Sensibilidad Apuntar Invertir Video Audio Hood Mostrar FPS No gracias Mostrar lista De jugadores Eso está bien Bloquear rotación Preferir mapa Superpuesto Operator Espero que estés Comfortable No 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 Tienes 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 Me vale Verga Jajajaja Está re bueno Me encantó Marca De tiempo De mensajes Seamos No Esto ya Aquí es El juego Toast Norteamérica Todos Permitir invitaciones No manes Amigos Nada más Límite De latencia De emparejamiento Tipo de PC Autodetectar Sobremesa Portátil Autodetectar Está bien Paleta de color Legadas No Tengo ni idea Este Puerto Violencia Activada Claro Digo Si no No tiene mucho chiste Bueno Esto ya no Y fíjense Lo voy a subir A 1080 Banda Voy a tratar De renderizarlo Ahorita Y bueno Hasta aquí Voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Amigos Nos vemos En la próxima Con más Warframe Esperemos hacer La de las archialas Y a ver Que tal nos va No Es cámara bandita Yo soy D1117 Y nos vemos En la siguiente Bye Bye Chau 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 Chau